La vida y la muerte La vida y la muerte bordada en la boca tenía merceditas La del guardarropa, la del guardarropa, del tablao del lacio Un gitano falso, ex bufón de palacio Alcahuete no lete al oír los tiros Recogió sus capas y se pegó el piro Se acabó el jaleo y el racionamiento Le llenó el bolsillo y montó este invento En donde el palmo Lloró cantando Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojillo de escarcha Mil veces le pide Y mil veces que no es De compartir sueños, cama y macarrones Le dice burlona, carita gitana Como hacer buen vino de una cepa enana Y curro se muerde los labios y calla Y quien calla otorga Como dice el dicho Y curro se muere Por ese mal dicho Ay quien fuese abrigo Andar contigo Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Buscando el olvido se dio a la bebida, al mus, las quinielas y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial la fuente por no ir tras su paso como un penitente y una noche mientras palmeaba farrucas se escapó Mercedes con un curapupa de clínica propia y Rolls de contrabando y entre palma y palma curro fue palmando entre cantares por soleares Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay mi amor, que me desvela la verdad entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha Quizá fue la pena o la falta de hierro El caso es que un día nos tocó ir de entierro pésames y flores y una lagrimita que soltó la patro al cerrar la cajita a mano derecha según vas pa'l cielo verás el tablao que montó frascuelo donde cada noche donde cada noche pa' las buenas almas el curriño el palmo ahí sigue dando palmas y canta sus males y canta sus males por celestiales Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay mi amor que me desvela la verdad entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha y un manojillo de escruz tan palmas y un hombre no ni un manojillo de escarcha en fin